Hola a todos y todas, yo soy Íñigo, vuestro profesor de geografía y bienvenidos a un nuevo vídeo de Un Profesor. Hoy trabajaremos un tema muy interesante, que son las comunidades autónomas de España, así que, dentro vídeo. Muy bien, dicho eso, vamos a comenzar fuerte e ir al grano. Y es que España se divide territorialmente en 17 regiones, llamadas oficialmente comunidades autónomas. A su vez, éstas se dividen en provincias, con 50 en total, y además España tiene dos ciudades autónomas al norte de África, que son Ceuta y Melilla. Pero bueno, en sí, ¿cuál es la definición de comunidad autónoma? Muy bien, en España, una comunidad autónoma es una entidad territorial que, dentro de cualquier ordenamiento jurídico constitucional español, está dotada de autonomía, como dice su propio nombre, con instituciones y representantes propios, y determinadas competencias legislativas, ejecutivas y administrativas, lo que la asimila, en muchos aspectos, a las entidades federadas. Por tanto, podría decirse que España es casi federal. Una vez entendido esto, así quedó confeccionado el mapa político español, tras los Pactos de Autonomía de 1981 y 1992, amparados en el artículo 2 de la Constitución Española, que reconoce el derecho a la autonomía y a los poderes que engloban sus funciones. Muy bien, ahora vamos a desgranarlas en bloques, en función de sus características. Por lo tanto, vamos a ello. En primer lugar, veremos las provincias más grandes. Y es que la región más grande del país, y con más provincias, nueve, es Castilla y León, que está situada en el interior de España, en el noroeste. No tiene una capital oficial, aunque la sede de las instituciones regionales está en Valladolid. A continuación, se encuentra Andalucía, que se encuentra en el sur de España, y que es la comunidad con más habitantes del país, más de 8 millones. Contiene 8 provincias y su capital es Sevilla. La tercera región con más provincias es Castilla-La Mancha, que está situada en el centro de España y tiene 5 provincias. Su capital es Toledo, conocida como la ciudad de las tres culturas, porque en ella convivieron durante siglos cristianos, judíos y musulmanes. Muy bien, seguidamente, con 4 provincias cada una, se encuentran Cataluña y Galicia. Cataluña está en el noreste de España, limitando al norte con Francia y al este con el mar Mediterráneo. Su capital es Barcelona, la segunda ciudad más grande del país. Además de español, tiene otro idioma oficial, que es el catalán. Por su parte, Galicia está en la zona más al noroeste de España, al norte de Portugal. Su capital es Santiago de Compostela, la ciudad en la que concluye el famosísimo Camino de Santiago. Y, además de español, también tiene otro idioma oficial, que es el gallego en este caso. Bien, una de las analizadas las más grandes, toca centrarnos en las medianas, las autonomías con 3 provincias. Y es que otras 3 comunidades autónomas tienen 3 provincias cada una, que son Aragón, la Comunidad Valenciana y el País Vasco, respectivamente. Muy bien, en primer lugar, Aragón se encuentra en el interior de España, en el noroeste, junto a la frontera con Francia. Su capital es Aragoza. En segundo, perdón, la Comunidad Valenciana está situada en el este de España, junto al mar Mediterráneo, debajo de Cataluña. Su capital es Valencia y, además de español, tiene otro idioma oficial, que es el valenciano, un idioma muy cercano al catalán. Y, finalmente, el País Vasco está al norte de España, junto al mar Cantábrico. Este no tiene una capital oficial, aunque la sede de las instituciones autonómicas está en Vitoria, Gasteiz. Además de español, tiene otro idioma oficial, que es el euskera o el vasco. Muy bien, asimismo, dentro de este mismo saco, introduciríamos también a Canarias y Extremadura, que cuentan con dos provincias cada una. Así, las Islas Canarias están situadas al suroeste de España, en el océano Atlántico, frente al sur de Marruecos. Tienen dos provincias y dos capitales, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. Y, seguidamente, volviendo a España, a la península, perdón, Extremadura se encuentra en el interior de España, en el oeste, junto a la frontera con Portugal, y su capital es la ciudad de Mérida. Muy bien, y ahora, finalmente, ya analizaremos las comunidades uniprovinciales. Entonces, hay siete comunidades autónomas que solo tienen una provincia, es decir, uniprovinciales. Muy bien, tenemos a Asturias, que está en el norte de España, junto al mar Cantábrico, y su nombre oficial es Principado de Asturias, con capital en Oviedo. Volvemos a la zona mediterránea, a las Islas Baleares, que están situadas al este de España, como hemos dicho, el mar Mediterráneo. Su capital es Palma de Mallorca. Y, además de español, también tiene otro idioma oficial, que es el catalán o el mallorquí. Muy bien, pasamos a Cantabria, que está en el norte de España, junto al mar Cantábrico, como dice su nombre, y su capital es Santander. Encontramos, ahora en el centro, también a la Comunidad de Madrid, que está situada en el centro de España, y su capital, Madrid, es también la capital de España y la ciudad más grande de todo el país, con más de 3 millones de habitantes. Por otro lado, tenemos a Murcia, que está en el sureste de España, junto al mar Mediterráneo, y su nombre oficial, como curiosidad, es Región de Murcia, y su capital es la ciudad del mismo nombre, Murcia. Volviendo al norte, encontramos a Navarra, que está al norte de España, junto a la frontera francesa. Su nombre oficial es Comunidad Foral de Navarra, y su capital es Pamplona. Y, finalmente, tenemos a La Rioja, que está en el interior de España, en el norte, justamente debajo de Navarra, y el País Vasco, cuya capital es Logroño. Muy bien, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, y nos vemos en la siguiente clase. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!